Inicia Comisión Inspectora de Hacienda Tercera Revisión Documental del Ejercicio Fiscal 2016 Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre del 2017 La Comisión Inspectora de Hacienda Tercera de la 62ª Legislatura, presidida por el diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, inició la revisión documental del Ejercicio Fiscal 2016, correspondiente a las cuentas públicas de los ayuntamientos de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cundruacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso. Ante sus compañeros, María Estela de la Fuente de Agdu, Silvestre Álvarez Ramón y José Manuel Lizarraga Pérez, el presidente de la Comisión Inspectora de Hacienda Tercera, destacó que la finalidad de la revisión de las cuentas públicas se basaba en la verificación del uso responsable y transparente de los recursos públicos, así como del uso correcto de información, que corrobore la obtención y designación de los mismos. De la Fuente Utrilla, también mencionó que la rendición de cuentas públicas es una tarea que la Comisión realizará con dedicación a fin de aportar una mejora continua en los procesos institucionales, teniendo la capacidad de identificar los aspectos coyunturales que permitan tomar medidas que tengan un efecto permanente y que fortalezca a la institución observada con mejores mecanismos de gestión. Al hacer uso de la voz, el fiscal superior del Estado, José del Carmen López Carrera, reiteró el compromiso de dicho órgano técnico para trabajar apegados a la transparencia y rendición de cuentas a favor de la sociedad tabasqueña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!